DJ, vamos caminando chico nuevo por la vida nueva andando, DJ, resolviendo en el acierto en el que hacer consenso del evento disasociado en el cual te quedas con tu ser perturbado, DJ, DJ, DJ. Este chico sabía lo que hacía, este chico sabía muy bien lo que decía, se plantó el sport, se plantó las botas de hacer deportes, se plantó lo mejor de los resortes, la soja está creciendo, el campo está naciendo. Bien sabe Dios que esta vida nueva me la regala, la añadaría en la cual tengo en cuenta todos los sucesos a través de los cuales no miento. Cuando te digo niña nueva, no he encontrado el palo selfie, pero quería salir, aun sin palo selfie ni na', quería salir a recitar, quería salirte a contar. Quería decirte cosa hermosa, todas esas cosas lindas que me das, sobrellevando el talante distante, que no es nada sofocante. Ni mi va bien, ni mi va bien, ni mi va bien, ni bien ni mal. Se asemejaban alterador de conciencia a los que vivía aquellos amarrados estudiando en otras ciencias. Sabía bien lo que decía, sabía bien, no le vengáis a trajinar. Él veía cosas lindas, vaquitas en el campo, tefe creciendo. La primavera había estallado en mil colores, ni estaba bien, ni estaba mal. Por favor, señor Herbillutubo, a quien le contierna, quien haya hecho esta música indiferida para que yo la entienda, venga usted a presagiar, que el contexto del texto del pretexto está en el que pone la guimba en el pastel. La algarabía disasociada de esa mente perturbada. Él sabía bien lo que hacía, en ningún lío él se metía, que a él quería concernir al texto del pretexto. Él venía a decir a todos que no es más por lo que siento. Cuántas veces, niña nueva, vinimos aquí a socorrer al tiempo. Y el tiempo más que darnos nada nos dio lamento. Por eso te digo, niña hermosa, que te quiero como si fuese la más grande diosa. La flor más linda que vio nacer el jardín en el edén de mi corazón. Me gusta tanto esta vida, que vida mía, que a veces pienso que por costum tienes la tuya, y cada uno la suya. Algarabía disasaciada de una mente perturbada. Él sabía lo que hacía, en qué lío se metía. Todo estaba bien, todo resuelto, en modo discontinuo, discontento. Tanto sabía de la realidad virtual que él dijo. Me vengo a quedar una eternidad, a ver cómo lo arregla. Y yo sigo con mi teso, mi avaricia, condición. Todos somos iguales. ¿Yeyes? ¡Ajá! Bonitos coches. Ya estaba bien. Indulgencia disasaciada de una mente perturbada. Él sabía lo que hacía, en qué lío se metía. Todos ahí le iban de una manera a otra a presagiar la indiferente. Manos rotas. Todo lo gastaba, todo lo que es por su mano pasaba, se lo fundía. Todo estaba bien, todo estaba mal. Algarabía disasaciada de una mente perturbada. Él sabía bien que todo estaba bien. Habíamos venido a resolver el culmen de los acontecimientos. El lugar en el que no miento. Por eso, niña nueva, por eso, niña hermosa, que eres la flor más... Tanto tiempo. A ver, a ver, Raúl. A ver, a ver esa que has puesto. A ver qué tal va, qué tal el consenso. Yo no hubiera sabido, vida mía, que por ti lo hubiese hecho toda la noche. Y el día estaciados en un culmen de acontecimientos. Bien lo sabe la gente, que es cierto. Todas aquellas cosas que vimos en el atardecer de los tiempos en el que nos saltamos al lamento. Y le vinimos a decir a todos que no era un cuento. Que más por lo que siento los calores del alma. Que mira que esta temperatura me agrada. Pero que más allá del sentir, te lo digo por el percibir. Que me cuesta el lamento, el tormento, el cemento. A través del cual vas difiriendo en el contexto en el cual me vierto. Vida nueva, vida mía, vida para toda la vida. Te quiero tener hermosa como la más grande de las diosas. Me repito en el verso inconexo. Llego al río, agarabiadiza, sodiada, mente confundida. Por esas veces que llamé tres veces a las daba bien, tú lo sabías. Me quisiste conocer y ahora me tienes enfrente. Y ahora tú qué vas a hacer, qué le vas a contar a otro. Mira, a mí no me entra el sofoco. Emblemáticas austeras, situaciones en las cuales vacían las peregras. Ceniceros en los cuales todo podía pasar en esta realidad dual. Estábamos hechos de la misma materia, éramos amor sin condición. Todo tenía que estar saliendo según lo previsto de un susto. En un momento me debito. ¿Por qué lo hiciste, mi amor? ¿Por qué te quería? ¿Por qué te quería? Todas esas cosas bonitas que a mí me decías, tú bien lo sabías. Ahora que vienes a contar por cientos las veces que te equivocaste y solo una o dos acertaste. Bien lo sabe Dios que no te deshaste. Todo parecía estar saliendo según lo previsto. Ya no me debito de un susto, pero de un brinco chiguto. Por el culo te la hinco y no me sofoque mi cabeza de un loque que no hubiera sabido. Envergadura de esa sociedad, de esa mente perturbada. Sabía muy bien lo que hacía y lo que decía. Todos los concubinos se vinieron a hacer la concordancia en aquella lactancia, toda esa terrenal inmensiva a través de la cual el río suena guayeva. En la montaña de pasar casitas al fondo ni bien ni mal. El día de magia de cruzar serenidad la gente te dice ni está bien ni está mal. Todos teníamos que haber hecho lo mismo, Raúl, haber salido a correr a hacer un poquito de deporte. Ahí está mal tu resorte. Qué bonito lo eres, man. Estaba bien, estaba mal. Todo está bien, todo está mal y total que maldad. Punto de inflexión en los acontecimientos, el lugar en el que no miento. Habíamos decidido cambiar las cosas y tú eras mi esposa. Nos queríamos hasta la eternidad. Habíamos salvado al mundo de la dualidad. Pervertir al tiempo en el consenso en el cual laburamos. Inconexos nos dijimos los unos a los otros que nos queríamos como los más amorosososos. Todo este tiempo, mi amor, que estuvo esperando para estar junto a ti más allá del lamento. Me salía el talento andaluz y me quería quedar en tu doblegada virtud. Por todas esas veces que me cantaste a la galiadiza asociada de una mente perturbada. Y él lo sabe, Dios, que te quiero con pasión, con pasión, pasión, virtud, convicción. Por eso, niña nueva, yo te lo digo. Que estaba bien, que estaba bien, que estaba mal. Que no íbamos a dar la vuelta, que ni bien ni mal. Que estábamos aquí enfrente de un presente discontinuo. El puente del alto Eretma que llega a Segovia a su ritmo. ¿Quién hubiera querido saber que en esta confluencia global algo tenía que haber venido a pasar? Por eso os digo, muchachos, que escojáis el caso. Sigáis adelante como los más salientes. Seres disonantes que aquella tierra pudo concebir. Raúl, lo pintó, lo pintó para ti y para mí. Todo estaba bien hecho por el porvenir. Más no se hubiera valido haber venido a conferir. A este lugar concebí un universo cuántico. En el que todo podía pasar. La guerra inmundicia, mala suerte, pericia. Me quedo con la condición, la hostia. Todas esas veces que te escribí, mi amor. Doblegando al cielo de mi condición. Hubiera estado bien. Hubiera estado bien haber sobrellevado el curso de los acontecimientos. Y no haber perdido tanto tiempo. A ver qué hace Raúl que viene de frente. Y es que ya no lo puedes esquivar. Vas a seguir charlando. Hasta luego, chaval. Seguimos dibujando un acontecimiento. Bueno, chicos. Y hasta aquí el paseo de hoy. Lo voy a ir dejando. Sí, porque no he encontrado para los selfies. No vamos a ir dejando. No vamos alejando. No vamos alejando. En esta tierra nueva. Que nos cuenta las cosas que han de venir. Agua para todo. Energía para todo. Y comunicación. Ahí lo tienes todo. Agua potable sí quiero resolver. Quiero resolver en el lamento que me lo llevo por dentro. Yeye. Que ande yo contento. Yeye. Así los demás te mires en tus segmentos. Le vengas a decir a todos que por el viento. Más no se hubiera valido estar más contento. Yeye. Todo estaba bien. Yeye. Seguimos cantando en biferio, recitando. Le seguimos a todos un nuevo verso contando. Vamos regalando sonrisas. Vamos asaltando del acantilado. De la cornisa. Todo estaba bien. Yeye. La gente se amaba así más. Todo estaba bien. Yeye. Mundo inconcluso en el que escucho me recluso. Todo estaba bien. Yeye. La gente se miraba a los ojos. Si vienes a la alcoba, llamado a veces a la lava. La puerta está abierta. O mejor entra sin llamar. Yeye. Disolutamente disasociada en la cual. Todo podía pasar. Estamos conectados. Estamos juntos. Estamos en el ajo disperso. Aquí trabajando este ajo. La roca me dice en Raúl, habla serenate. Habla un poco más despacio. Mira, cántamela otra vez. Mira, ven y dinos a todos. Que ya hemos salido del lodo. Para que ha servido este largo caminar. A través del cual todo tendría que haber valido la pena. No es más por mi condena. La gente lo sabe. La gente lo dice. La gente se piensa que no hay nada nuevo en aquella ciencia. Él sabía muy bien lo que decía. Puzzles de palabras, algarabías. Crucigramas de letras y frases, consonantes. Él sabía muy bien todo lo que decía. Yeye. Todo lo que decía en la noche y el día. Yeye. Por eso vinimos a claudicar ante la tempestad de su verso intrínseco, vulgar y respetuoso. Yeye. Ahora si quieres te doy un abrazo de oso. Estamos bien, estamos mal. Para que ha servido este trastorno dual. Bendita gente. Gente ausente. Yeye. Él sabía muy bien lo que decía. Bueno, gente. Bueno. Pues. Me está costando. Estoy llegando por los pelos. Como se suele decir cuando estás estudiando. Que apruebo por los pelos, ¿no? Al mismo tiempo. Todo va bien. Al mismo tiempo. Todo va bien, chaval. Mira, cuéntame otra milonga. Que esa no me la sé muy bien. Cuéntame otra. A ver qué tal. Todo está bien. Todo está mal, chaval. Según como lo mire. El campo está limpio. El campo está sucio. ¿Tú qué haces con el campo, mi madre sato? Salimos a caminar otro rato. Primavera sensata. Verano. Algarabía. Sabía lo que hacía. Todo está bien. Todo está mal, mi amor. Tengamos un poquito. Tengamos un poquito de sobreda mental. Por aquellas veces en las que vinimos a disfrutar. Todo está bien. Todo está mal, amor. Tengamos un poquito de sobreda mental. Qué bonito. Qué bonito era. Bueno, gente. Que ya voy a entrenar al pueblo. No puedo entrar ahí con la música. Y bueno, pues, un ratito de otro día, mi niña amor. Saludos. Saludos. Congratulación. Yo creo que me ha llegado. Yo creo que me ha llegado y no lo quieren reconocer. No quieren reconocer que han perdido. Y que... 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 En fin. Cada cual que haga lo que quiera. Y... Somos los protagonistas, sí. Somos los protagonistas. Gracias. Gracias. Gracias.